Música Con mucha alegría, entusiasmo y belleza, la juventud matagalpina celebra el 36 aniversario de la revolución popular sandinista Con la elección de la muchacha alegría 2015, acompáñenos a disfrutar de este derroche de cultura La juventud es alegría y que manera de hacerlo con lo que es la elección de la candidata, verdad A lo que es Chavala Alegría 2015 Es bonito porque así nos inculcan muchos valores y más que todo saber sobre la revolución de Nicaragua Y más ahora con estas actividades que están muy buenas, más que todo para los jóvenes que no se pierdan en la droga ¿Te gustaría que se siguieran realizando el servicio de esta edad? Sí, sí, me parece bien y me gustaría que fueran más seguidas Música Que sigamos por el buen camino y que apoyemos la revolución ¡Viva Nicaragua! Es una actividad creativa, sana y que llama mucho la atención para la juventud Claro, porque fomenta la educación, la cultura y salen a relucir los valores de las muchachas Uy, pues me siento súper nerviosa, todavía los nervios no se me pasan Todavía no me lo creo, pero a la vez estoy muy contenta, súper alegre, verdad De ser la chica revolución y celebrar 36 años ya del triunfo de la revolución popular sandinista Ya son muchísimos años y vamos adelante por más victoria A 36 y vamos adelante en Fe, Familia y Comunidad Con imágenes de Jeffrey Orozco, les informó Catherine Márquez para la red de comunicadores de Matagalpa Música